buenas noches mi gente bonita como están bienvenidos de vuelta a mi canal en la cocina con flori es para mí un gusto estar de vuelta con ustedes acá haciéndoles otro videito esta vez en este videito voy a voy a dejarles saber a estas personas que cada vez que ellos me estén haciendo burla o se estén burlando de mí por ejemplo hoy alguien me vino a decir al canal que fuera a ver un en vivo que estaba haciendo el ratero segundo porque el primero es el romario el otro es ustedes ya saben que me da hasta asco mencionar ese nombre se estaban burlando de mí él dijo que yo ya no iba a hablar de ellos te equivocaste wilder dijiste que ya me habían dado un jalón de orejas a mí nadie me da un jalón de orejas y nadie me asusta déjenme decirle gente bonita que todo lo que ustedes escuchan que sale de la boca de esos vividores eso es cero mentiras tengo una hija y soy católica y no voy a curar en vano pero por mi hija les juro que mi canal está perfecto nadie me ha dado jalón de orejas soy inteligente no soy como son ellos de burros déjenme decirles que estaban haciendo chistes de mí la hermana del wilder la que se llama choc y chac y una que tiene dientes de caballo cuando se ríe esa estaba haciendo burlas de mí y dijo en el en vivo que yo le mandé un mensaje a decirle que yo estoy enferma que no se te olvide chiqui o chaki o como te llames whatever que la que está pero bien zafada del coco son vos y por qué te digo vos porque cuando las personas son nacas sin estilo que no saben nada se les trata de vos como a los marranitos entonces que no se te olvide que la que estaba pero bien loca sacó un vídeo en su en su canal sos vos porque mira estabas no digo las palabras pero todo mundo sabe a qué me refiero entonces la que está pero bien loca sos vos y me dijiste que era tan fea y que te daba lástima porque yo ya era viejita ya quisieras tener los años que tengo yo lo menos tienes como 20 años pero luces como de 50 así te lo digo todo estoy con mi frente bien en alto porque no tengo cola que me pise señora me dijiste es viejita viejita tu mouse esa es la viejita espero que me entiendas y la otra la que se llama yasi que tiene risa de cabaretera esa también se estaba burlando de mi déjenme decirles que ustedes cuando se sigan burlando de mi o sigan hablando de mi les sigo haciendo sus vídeos porque no me voy a quedar callada porque se los voy a seguir haciendo otra cosa que el tal ese chequean en tu teléfono porque se me vio el nombre de ese otro que regaló la hija con el winner un chaval no un tal chía chichichía ese dijo que como era yo tirándole a los guatemaltecos le tiro nomas a la gente que anda de vividora de holgazana que hacen su vida solo en hartarse causando lástimas para que la gente les dé de hartar y a todito les haga su casa así como regalaste tu hija por un par de pesos la tal luchi a cambio de que te hagan la casa que tienes la regalaste me dan pena y me dan vergüenza y esto no es que yo esté haciendo vídeos para hacerme promoción que es que para estarles tirando y que no sé qué no es para abrirle los ojos a las personas de este vuelo porque déjame decirte que hay personas que han llegado a mi canal y y decirme que gracias por haberles abierto los ojos que ellos mandaban dinero para ustedes pero que ya no lo van a hacer y sé que ya no lo van a hacer así es que tengan cuidado y ese tal Axel el Tua el que por andar borracho se fue a quebrar la maceta ese otro estaba hablando de mí también pero ese pobrecito me da lástima porque quedó bien del coco del morongazo que se fue a meter de eso mismito por andar de borracho y por andar de pendejo por eso mismo entonces se ríe y hace como que no mata una mosca pero se ríen porque están pero bien ardidos que tienen muchísima cola que les pise y que yo voy a estar aquí y no les tengo miedo y dejen de andar inventando que me jalaron las orejas a mí nadie me ha jalado las orejas porque yo soy inteligente ¿qué les parece? así mismito ustedes piensan que yo soy pendeja no no señores ya dejen de andar causando lástima pónganse a trabajar no se aplasten ahí estar pelando la gente estarse burlando de ellos ese Tua anda por ahí vendiendo fotos como Dios lo trajo al mundo a suscriptoras que yo tengo una suscriptora me va a mandar por Facebook no tengo Facebook pero yo me lo voy a sacar para que me manden las fotos y me va a dar tremenda vergüenza ese pajarito ¿qué le puede enseñar a las mujeres? por dinero por favor si ese pero ni plumas ha echado me das asco eres tan asqueroso caes tan bajo por un par de mira de dólares y déjenme decirles a ustedes los huracanes o huracanes o whatever como se llamen que cada chistecito que ustedes anden haciendo por mí ¿qué creen? un día de estos inmigración manda su hermanita de regreso para Guatemala porque yo soy ciudadana y la hermanita de ustedes está ilegal entonces un día de estos les cae para Guatemala bien deportada así es que no se metan conmigo dejen de burlarse de mí están ardidos bien ardidos están así es que nadie me va a cerrar el pico porque voy a seguir otro con el que también no me voy a dejar es con el patético con el tal Nelson aquí no ese es el apellido pues aquí no vas a entrar ya porque te bloqueé como la ves desde ahí me das pena porque parece que no te naciste de una mujer yo tenía otro concepto tuyo Nelson pero eres tremendo abusivo también te metiste en mi en vivo a insultarme pero porque tienes tremenda cola que te pise y estás bravo porque ya la gente se está dando cuenta que son unos hambrientos vividores nacos sin estilo y entonces la gente ya no les va a mandar dinero que pena bravo que abran sus ojos bravo y entonces son de miren que las remesas les están caiendo poquitas se van a tener que poner a trabajar a que les sude esto y que les sude el fundido para poderse ganar el dinero y para que se den cuenta que a quien usa se trabaja y duro que se trabaja si señor yo tengo dos trabajos a mi nadie me mantiene yo me mantengo sola así es que ya les dije los huracanes si siguen haciendo sus chistecitos cuando están en sus videitos gracias porque les vuelvo a hacer otro video y un día de estos se les llega deportada a las hermanitas que tienen acá porque están mojaditas están ilegales entonces allá les van a caer ok así es que yo les voy a seguir subiendo videos gente bonita otra cosa que dijo la tal chiquieza que yo les decía preciosas y les tiraba besos sí les digo preciosas y les tiro besos ¿saben por qué? porque ellos son mis amigos y mi familia no como ustedes que nomás quieren los suscriptores para que les den de hartar para que los mantengan y eso es nomás que hacen ustedes los usan porque no son capaces de siquiera ver los comentarios ponerles un corazón que un corazón no es nada entonces sí les voy a seguir diciendo mis amores y les voy a tirar besos porque yo si los quiero ¿cómo te quedó el ojo chiqui? yo si los quiero así es que para ellos son mis corazones mis amores lo que yo quiera decirles porque son parte de mi familia porque a mí ellos sí me importan y porque cuando ustedes están viniendo a mi canal o están haciendo sus chistes ellos les van a comentar a ustedes para defenderme eso significa amor que me quieren ¿ok? así es que o se quedan con el hocico callado cierren la boca porque yo voy a seguir yo se los digo que yo voy a seguir y los voy a seguir desenmascarando si siguen con sus cosas ¿ok? ok mi gente bonita mis amores mis preciosas miles de besos miles de besos para ustedes que Dios quede con ustedes y vendrá otro video más muchas bendiciones para ustedes mis buenas vibras mis amores y ustedes no se preocupen no se me estresen ustedes relájense sonrían y ustedes que ustedes trabajan que se llevan su vida aquí en Estados Unidos duro trabajando pero con su frente muy en alto chao mis amores bye bye